Yo voy a ir a mi canal antiguo, ¿no? Y mi primer video es... Este, de los que están invisibles Este es mi primer video A ver No, la rola, güey, la rola El drop ni siquiera es ese, güey Es este, güey, a ver Me dice Tim Tim, pero somos los únicos dos que quedan, güey Y me lo vergué Primer video visible de mi canal antiguo, güey